Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, finalmente se aprobó también en diputados lo que ya tenía media sanción en el Senado, ¿no? La ley de financiación a los partidos políticos. Sí, efectivamente, en la última sesión pudimos tratar la ley de financiamiento, bueno, que venía de un largo proceso de debate, que había logrado, como bien vos señalás, un acuerdo mayoritario bastante importante en el Senado y que logró tratarse aquí en la Cámara de Diputados, que también tuvo, más allá de algunas discusiones en particular con algunos aspectos, un acompañamiento mayoritario de los distintos bloques políticos, entendiendo que era una deuda con el financiamiento de los partidos y de la política y fundamentalmente en garantizar o brindar herramientas para la lucha contra la corrupción, ¿no? Bien sabemos que muchas veces se habla del financiamiento oscuro, ¿no? De las campañas electorales, de los condicionamientos que después vienen de eso, ¿no? Depende de quién financió o puso los recursos para una campaña, el candidato a quién le debe los favores. Entonces, creíamos y creemos que es fundamental dar un paso para transparentar estos gastos, para permitir su seguimiento y para garantizar un financiamiento legítimo de las campañas. Bueno, la ley básicamente ha estado orientada a estos puntos, también mejorando los mecanismos de control, ¿no? Las sanciones, cuando los partidos incumplen, cuando no rinden, cuando se viola alguna de las disposiciones de la ley. Con lo cual, bueno, creo que es un paso importantísimo el que hemos dado y que va a servir y va a ayudar para que ya en la próxima campaña nacional, la campaña presidencial, esta ley pueda aplicarse plenamente. Brenda, esto que rige ya, bueno, en muchas ciudades del mundo, en muchos países, es una forma de alguna manera de blanquear quién ayuda a quién, quién ayuda a qué partido político, ¿no? Sí, exactamente. Quizás el punto, digamos, más discutido, bueno, tuvo que ver con esto, que es volver al sistema que tenía nuestro país, que es el del financiamiento mixto, donde una parte la pone el Estado, como está ocurriendo hoy, y otra parte también con los aportes privados, que pueden ser de particulares o pueden ser de personas jurídicas. La novedad que incorpora es que pone un límite para que ninguna persona, ya sea una persona humana o una persona jurídica, como puede decir el Código Civil, pueda aportar más del 2% del total del monto de la campaña. ¿Para qué se hace esto? Bueno, para evitar que justamente un candidato dependa de los aportes que haya hecho una sola persona. Ahora, Brenda, perdón, ¿cómo se establece el monto total de la campaña? Bueno, eso se fija efectivamente por la reglamentación, cuál es el monto máximo que se puede gastar de acuerdo a la categoría que sea, si es una elección nacional, una elección de presidentes, si son las pasos, si son elecciones de diputados, se fija un monto y sobre ese monto total que es el permitido para la campaña electoral, ningún aportante puede superar el 2%. Esto, de alguna manera, garantiza que sean muchos los actores de quienes se reciban los recursos para financiar una campaña y sigue garantizando este sistema mixto, digamos, para que también los partidos más pequeños que no tengan acceso a estos aportes puedan recibirlo del Estado. Pero quizás los puntos, digamos, que no tuvieron tanta discusión y yo creo que son realmente los más importantes. A ver. El primero, la bancarización. ¿Qué obliga esto? Bueno, que todos los gastos de una campaña electoral, tanto los aportes, lo que ingresa, como los gastos, sean hechos a través de las transferencias bancarias o de los impositos bancarios. Claro, transparente. Exacto, esto permite un seguimiento, se sabe efectivamente quién aportó el dinero, se puede rastrear de dónde vino y a la vez también se puede hacer un control sobre los gastos. Ya no es la tarea de algunos que terminan dibujando un balance, sino realmente un seguimiento online de cada uno de los gastos que tiene la campaña. Y creo que esto es realmente uno de los cambios más relevantes que va a servir para transparentar las campañas electorales. Ahora, déjame preguntarte, Brenda, ¿cuál va a ser el organismo de Contralor? ¿Quién va a ser el que va a controlar que esto suceda así? Y va, de alguna manera, después establecer una relación entre lo que se gastó, un partido determinado gastó en la campaña y los ingresos que recibió a partir de personas o empresas que van a estar perfectamente identificadas. Sí, bueno, este es otro de los puntos importantes. La Cámara Nacional Electoral, la que hace todo el seguimiento del proceso, es la que va a poder auditar este financiamiento, digamos, o los gastos de campaña de un determinado partido. Y lo que se hace es aumentar el cuerpo de auditores, es decir, que haya más personas encargadas de llevar adelante estos controles, porque hasta acá eran realmente muy poquitos y se demoraba mucho. Claro. Y a la vez también aumentar las sanciones, ¿no? Que hubo algunos, bueno, que no quisieron votar estos artículos porque les parecía que las sanciones eran excesivas. Bueno, yo creo que está bien que así sea, porque si no, realmente para algunos partidos preferían pagar la sanción, la multa, y no cumplir la ley, ¿no? Y tiene que ser al revés. La sanción tiene que ser, ejemplo, de manera tal de que todos los partidos hagan lo que tienen que hacer para cumplir con estas disposiciones. Exacto. Brenda, sé que tenés poco tiempo. ¿Ratificamos entonces que esto se pone en vigencia ahora para las próximas elecciones presidenciales? Sí, efectivamente va a empezar a regir, estamos esperando, por supuesto, el decreto de promulgación del presidente, pero estimamos que va a ser en los próximos días y va a llegar a regir para la próxima campaña electoral. Déjame decirte dos cositas más. Sí, por favor. Me parece que son importantes de esta ley. La primera es que regula las encuestas. Hemos visto en todas las campañas, lo hemos visto ahora en Córdoba recientemente, muchas veces circulan de sondeos de opinión, encuestas, a veces que tienen resultados que no tienen nada que ver con lo que después se termina verificando en la votación. Entonces, se establece la obligación de todas las empresas que se dedican a hacer encuestas y sondeos de opinión de registrarse, informar quién los contrató y quién está pagando la encuesta. Claro. Esto también para que cuando leemos un dato, bueno, podamos saber y podamos tener más elementos para tener certeza de que los datos son reales. Sí, para otorgarlo, no, credibilidad, digamos, a la encuesta. Exacto. Después, el otro aporte que hace la ley es regula por primera vez la historia lo que tiene que ver con las campañas en redes sociales y plataformas digitales. Sí. Que estableciendo, bueno, la obligación de todos los candidatos de registrar las cuentas oficiales, la suya y la de los partidos, y también de rendir cuentas de lo que se gasta en la promoción en las redes sociales. Hoy, gran parte de los fondos de una campaña electoral se terminan destinando, digamos, a través de las redes sociales, lo cual es un elemento importante. Y el tercero, no solamente esta ley hace mención al financiamiento de las campañas, sino también al financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Y establece ahí una modificación donde dice los recursos que van a los partidos tienen que ser destinados a la capacitación de sus militantes. Y establece una particularidad que me parece interesante señalarla, que es que de esos recursos que van para la formación de los militantes, la formación política, académica, en la función pública, el 30% tienen que ser para jóvenes menores de 30 años, y el otro 30% tiene que ser para fortalecer el liderazgo de mujeres dentro de los partidos. Creo que son dos aportes interesantes que hablan de la necesidad de renovar los partidos políticos, de apostar a la formación de su vigencia, y de que se integren también a las mujeres y a los jóvenes activamente en estos espacios. Así que creo que realmente es una ley que brinda herramientas para resolver, como decía al principio, la transparencia, combater la corrupción, o el inicio, digamos, de los procesos de corrupción en las campañas, y a la vez también que garantice y mejora la calidad institucional de la democracia. Bien, supongo que una vez sancionada la ley, el gran desafío ahora va a ser también poder controlar justamente esto que venías comentando. Tengo mucho más por preguntarte, sé que tenés poco tiempo. Se viene nuevamente el tratamiento del tema del aborto, en el cual tenés postura tomada, cortito, así en dos palabras. ¿Qué opinión te merece? Bueno, seguramente ya la semana que viene la campaña nacional va a impulsar la presentación del proyecto, como lo viene haciendo ya hace más de 12 años, con el objeto, bueno, de que sirva para iniciar la discusión en el Congreso y trabajar ahí en la búsqueda de consensos. Creo que el desafío que tenemos es muy importante porque obviamente partimos de una media sanción que tuvimos en la Cámara de Diputados, pero también de la necesidad de lograr un consenso mayoritario para que se convierta en la ley. No se trata de fomentar posturas antagónicas, sino de que realmente logremos dar un paso adelante para resolver un problema y un flagelo que hoy tiene nuestro país y que creemos que debe ser encarado desde la perspectiva de la salud pública, con un rol activo al Estado, con un rol activo en la prevención de los embarazos no intencionales, pero también con garantizar que el sistema de salud brinde las herramientas para todas las mujeres. Con lo cual, bueno, esperamos que sabemos que es distinto el contexto, sobre todo porque en un año electoral por ahí es más difícil discutir estos temas, pero bueno, lo vamos a intentar tratando de, como decía recién, escuchar las distintas opiniones y construir un consenso mayoritario. Brenda, diputada, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a usted y a disposición como siempre. Dale, muchas gracias.